¡Hola! Bienvenidos a LinkCram. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en Mundito Bolívar. Pues hoy vamos a ir a terminar un barquito que estábamos haciendo. ¿Y puedo enseñar que hay que ir a hacer del... Sí. La interpercibles y la tiro... ¡Wop! ¡Pum! ¡Mete de esta foto! ¡Uy! Para teletransportarse. Vale, este... En un episodio que grabamos y que no pudimos mostrarlo porque no grabó, se nos dañó la calculadora, pues no sabemos qué ocurrió. Bueno, se nos dañó el ordenador. También el ordenador. Vale, que hicimos un barquito que está... El error era la máquina de los discos donde se ponían los videojuegos. Vale, que está al lado del templo. Pues hicimos un barquito, casi encima. Eh... ¿A qué te ganó? Queríamos mostrarlo porque estaba muy bonito y íbamos a ir a terminar para... Todavía sigo teniendo esas cosas que voy a hacer. ¿Qué es eso? Ah, la verdad. Tal vez eres un hámster. Yo soy un élite. Élite que era, siempre me he oído. Élite guardián. Élite guardián. Porque te doy otra cosa que explique que también había otro élite que solo se llamaba élite. Élite, élite. Élite, élite. Élite, élite. Pero porque hay un élite y otro que es guardián. Tengo ni idea. Está chuli, eh. Que vaya a varios. Quiero decir que pasara en el Hallow 5. Por aquí. En los juegos que han más adelantado son los de Hallow. Porque el Hallow es el juego más difícil que hicieron. Mira, mira, me voy a pasar sin topar. Ay, no lo he topado. No, he topado. ¿Por dónde? Al lado de la barca. He ganado porque se le he topado una y tú has topado dos. ¿Quién gana una carrera? ¿Quién gana en barco? Eh, había dicho que por aquí. Que sepas que ya hemos hecho la mitad. Para no dar esta vuelta, se puede hacer aquí, ¿no? Un canal. A ver, ¿es mucho? A ver, por aquí. No, mira, no es mucho. Eh, ¿dónde está la pala? Ay, yo ya me he ido por el otro lado. No pasa nada, voy a ir. Ahora te alcanza. Es que esto nos va a pagar un montón de tiempo. Que sepas que hemos hecho la mitad del barco. A ver. Lo hicimos en un templo. Pero el vídeo es el que hicimos. Se paró cuando empezó el vídeo este. Sí, solo grabó el audio. Solo grabó la voz. Vale. ¿Tengo Q? Sí, tengo. Ven, ven. Sí, está bien. Sí, ¿no? Yo creo que pasamos bien. Ven, ven. ¿Qué? Queda el Santibaki. ¿A dónde? Sí, espérame un momento, ahora voy. Voy a rellenar el canal y ya está. Los marinos. Que se diga eso. Son del agua. Dentro y dentro del agua. El mar. Ya está. ¿Han visto cómo se hace un canal? He cortado todo este camino, mira. Eh, te voy a atropellar. Lo había cortado por aquí. Y como siempre hago, pues, poner un par de antorchas para saber por dónde pasar. Te voy a atropellar tu coche. ¡Pum! Bueno, un par a cada lado. A ver, ¿dónde está? Mirando el barco. Siempre pongo algo que se vea, ¿eh? Una lana. Y ya está. ¿Eso es lana o es nieve? No sé qué es. Si es nieve, es mentira. Creo que es nieve, ¿no? Yo creo que es lana. Vale. Mira, los pulpos. Ya como se ve por debajo del agua, ¿lo ves? Me acabo de llegar con un pulpo. ¿Ves? Si lo ven allí al fondo. Ah, ya lo ha visto, ¿no? El barco. Vamos, vamos, hasta el barco, hasta el barco. Un elite viejo. ¿Cómo se llamaba? Creo que no le hacen nada al barco, ¿eh? Ahí está el templo. Creo que hasta aquí, ¿no? Me acerqué. ¡Uy! Ah, qué chuli, ¿eh? El templo me encanta. ¿Sabes que había pensado? ¡Eh! ¿Dónde estás? Me parece haber visto lo que fui ahí. Vale. Vamos a continuar haciendo el barquito. Pues este es el modelo. Vamos a hacer un barquito pirata. ¡Uy! ¡Ah! Se cayó un niño. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡El coco! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué hace el jefe ahí que me está mirando? ¿Eh? ¿Ves? ¿Qué hace el jefe ahí? Ah, verdad. Te está viendo. Pero... Ya está visto. Pero... Tengo mi cinta. Ah, no. Que me estaba mostrando el pompi. ¿Ves? Esa es su cola. Ah, no. Me está mirando. Pero... Pero... Mira, mira. Si está bien la altura del barco. Yo creo que esa altura está bien. Sí, pero... ¿Qué hará... ¿Qué hará él en...? ¿Qué hará él en...? ¿Qué hará fuera del templo marino? Me estarán. ¡Ves! ¡Es él! ¡Es él! ¿Lo mato? No, no. ¿Para qué? Déjalo. Pero si tengo espada de diamante. Creo que aquí me pasé un poquito. Uy, mira. Se caen los trozos de madera. Vale, así. Cuidado. Ay, ya se me acabó. Qué rápido se acaba la madera, ¿eh? ¿Está ahí? Sí, ¿no? ¿Escuchas? Está ahí... Está ahí abajito donde... Sí, está ahí... ¡Está ahí vigilando! Vale. Vale. Pero ¿por qué ataca a las personas el guardián? No sé. Debería de ser. Vale. Ahora... Vamos a cerrar aquí. No quería gastar mucha madera, pero no tengo otra salida. Y mira, acá hay un guardián ahí con él. Hay un guardián ahí con él. Vale. Uy, papá. ¿Qué? Va a ser imposible entrar. ¡Eh! Ten cuidado, ten cuidado. ¿Has visto? No te quería atacar. ¿Eh? Mira, el pulpo. Mira, van lejos, ¿eh? Mira, por allá está ese. Sí, pero vuelven. Vale. Ahora, aquí. Tres, dos, tres. ¿Ves cómo vuelven? ¡Vamos, sal del agua! ¡Listo! ¡Llega al hombre! Yo quería atacar al jefe que todavía sigue ahí, vigilando. Antes estaba por ahí. ¿Ven? Lo más que volvieron. Cuando te dejas fatiga a mi negra, va muy lento. Vale. Mira, mira, ve hasta allí y a ver cómo se ve. Tengo, aquí no tengo caja. Al palito falta que yo voy a hacer. Falta, espera, espera un momento. Todavía no, espera. Voy a hacer el palito. Espera, todavía no. Y a ver, ¿dónde pongo la caja? Aquí. Vale. Ah, tengo también los cofres. Vale. Yo creo que uno vale, ¿no? Bueno, si lo pongo ahí, nos abre. Ahí tuve que verlo. Bueno, le va a cambiar aquí. Esto aquí. ¿Dónde está la caja? Bien, le di agua alían con la flecha. Vale, ahí tienes cofre, ¿vale? Ahí la vean. Ahí la vean. ¿Qué más falta? El mástil. Ahí está. Ahí la vean. ¿Dónde está la puerta? Aquí en la puerta. No, deberían ser más grandes estos aspectos. ¿Por qué? Porque... Porque el... Este bichito es el más grande en Carlos. Sí, es mucho más grande. Vale, mira. Como veis que ese aspecto es muy grande, es más grande que este. Entonces debería ser igual. El bicho, señores. El bicho. 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 Este te mata de golpe. Pero... Pero... Tienes... Te... Lo mata de telegolpes. Vale, estoy poniendo luces yo para que no salga nadie por aquí. Creo que está chuli así, ¿eh? A ver, ¿tienes otro color de madera? ¿Este color de madera? Yo tengo aquí. No, para ponerle otro color. A ver. ¿Has visto cómo se ve? Sí. ¿O no? Sí, he visto. Pero sí, ¿en qué momento has visto? Si yo no te he visto al salir de aquí del barco. Ah, nunca ha salido. A ver, ¿vea dónde están los botes? Acercate para los botes y dime a ver si está bien ahí de altura. Que no vean. Está bien de altura. No, no, que vayas allá a los botes para ver el barco cómo se ve. Vete un poco, aléjate. Ahora mírame. ¿Qué tal se ve? Está chulián. Está bien de altura, a ver, a ver. A ver. Mirad, miradme. Un poco más alto. Pero cuidado que me van a empezar a atacar esto. Vale. ¿Ve? Yo creo que ahí vale. Qué bueno. Ven, nos mata a los pulpos. El jefe ahora dónde estará. Ya nos está vigilando y ya se ha hecho de noche. Vale, a ver, pegamos dos aquí. Un poco más para acá. Vale. Voy a poner una luz. Voy a hacer vayas. Sin la caja. No, no. Ahí no me subí escaleras. Tengo que hacer otra caja. Vale. Ahora voy a hacer vayas. ¿Tienes cristales? No, no me voy a quitar nada. Vale. Ahora. A ver. Tres. No se pasa eso, ¿no? Lo que nos echó. No es que tarda cuatro minutos, pero tarda más que cuatro minutos. Porque ya acaban de pasar como seis minutos. Vale. Algo así. Aquí tienes para bajar. Haremos la vela, pero después lo tendremos que hacer con lana. Sí. No con lana. Sí, pero de momento no tenemos nada de lana. ¿Haciste escaleras? Bien, muy bien Ahora voy a poner luces A ver, no puedo estar ¡Opale! Desde aquí no puedo dar Vale Ya está, a ver, voy a ver como se ve Uy, y esto que ha pasado aquí ¿Qué has hecho? Yo he hecho eso, como están los tantos No, pero hay que tapar las puertas Vale, ahí mira Ahora, después aquí vamos a poner cristal Y así dividimos el barco Ah, faltaba una parte ¿Tienes más escaleras? ¿Para aquí ponerla a subida? No, no te hago nada de daño ¿Tienes ahí escalera? Toma No, pero va, no va ahí, la veo yo Déjalo, déjalo, lo hago yo Dame ¿Dónde la pongo? Aquí Para subir ahí Eso, eh Ya está A ver Siempre hago esas cosas Porque Porque siempre lo que la gente me pide Siempre lo hago Vale Ahora, ¿dónde está? A ver Siempre lo que la gente me pide Siempre lo hago Sí, ¿cómo no? Pero algunas veces no lo hago porque no tengo tiempo Entonces no lo hace siempre, ¿ha visto? No Yo le hago algunas veces Bueno, por la mañana y por la tarde sé que lo puedo hacer Pero por la noche ya no lo puedo hacer Vale, ese es el timón Ya está A ver si puedo pasar Voy a ver qué tal se ve Ah, ¿sabes qué fuéramos? Ya está, mira ¿Sabes qué fuéramos? Tenemos el barquito Falta la vela solo ¿Sabes qué se me ocurrió que fuéramos? ¿Qué? Aspecto de pirata Sí, ¿no? Bueno, pues Sí, pero Ha sido la construcción de nuestro barquito encima del templo Bueno, ya lo han visto que está ahí al lado Sí, pero quiero decir que no hay aspecto de pirata todavía Pero quiero decir que en la beta ya por fin está el aspecto del loro Vale, aquí pues A ver, no tengo tierra No tengo tierra ¿Tienes tierra? No, bueno, mejor me voy Bueno, aquí lo que ha Uy Uy, me he caído Aquí lo que vamos a hacer Vamos a ir haciendo un túnel hacia abajo Y ahí ya saltamos Mira, hay una luz allí ¿Ves? Se escucha así ¿Ves que hay una luz? Sí ¿De qué será? ¿Será lava? No, ya la cosa ahí cuando me voy a viajar No, vale Ay Uy, cuidado Es que hay uno ahí viendo también A ver, a ver si me lo puedo cargar No, se va Se ha ido A ver, espera ¿Dónde está? No, es que en serio No aguanto tu ojo ¿Estás a meter? Sí ¿Has visto algo muy bien? No, es que no tengo tierra Es que con tierra es más fácil Vale Pues lo dejamos aquí Gracias a los nuevos videos Chao 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 Espero que el video les guste Si es así ¿Qué tienen que hacer? Darle Pirata Darle like Darle like Suscríbanse Y compartan Y que sean piratas Que sean muy piratas Hasta el próximo video Chao Chao Que tengan mucho oro ¿Qué más? Más A ver si no me atacan Y encontrar siempre tesoros A ver si no me atacan Y encontrar siempre tesoros Hasta el próximo video Chao 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 Chao